Bueno, Marito, anoche, hoy por hoy, con, bueno, algunas declaraciones que por lo menos dejan al análisis de lo que está pasando también o de lo que puede llegar a pasar en la política de Rolán, ¿no? Claro, estuvo presente el Intendente Saléndez, José María Pedretti. Exactamente, ya en los últimos reportajes, decimos nosotros, ¿no? Porque el próximo jueves ya renuncia todo el gabinete. A las 7, a las, a la mañana, 7 de la mañana del jueves, ya todo el gabinete queda desafectado, ¿no? Conjuntamente con el Intendente para ir haciendo todos los papeles, después del acto será el 10. Y obviamente lo invitamos al Intendente, accedió, accedió después de, obviamente, realizar un duelo que tiene que ver con la derrota, ¿no? El compartirlo con sus compartidarios, con la familia, y obviamente la propuesta fue agenda abierta. Quedaron muchísimos temas, Juan, de poder abordar, Karina, que tiene que ver con la gestión. Una hora es muy poco, ¿no? Hay una agenda abierta donde me dijo, bueno, pregunta lo que quieras, donde se lo ha también, obviamente, hay detractores y hay personas que siguen a Pedretti, ¿no? Entonces, dentro de esto, un poco analizar. Yo no creo que alcance, ¿no? El tiempo para poder analizar, todavía me parece que es muy prematuro, los 20 años. Pero hubo temas que para nosotros en el noticiero son trascendentales. Lo de Jorgelín Alfonso, por ejemplo, lo de Daniel Escalante con esta auditoría, ¿no? Que son dos temas realmente fundamentales como noticias, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a escuchar en un primer término lo que decías sobre Jorgelín Alfonso. Recordemos, Jorgelín Alfonso, ex concejala, recordemos, renunció a su banca en el consejo. Bueno, aparentemente allí una orden por parte de la provincia, por parte del ministerio, teniendo en cuenta que también se desempeñó como directora de un establecimiento educativo y que no tiene compatibilidad, ¿no? Con respecto a lo que es la función también dentro del legislativo. Juan, si me permitís, antes de la nota, lo que marca Pedretti en esta nota, lo que, si se quiere, eclosiona o hace explotar esta situación, lo que marca Pedretti. Él dice que había formado un grupo de tareas relacionado con el tema de COVID, donde estaban los concejales también integrando esta comisión con fuerzas vivas. fueron convocados para determinado día a una reunión y la Edil lleva una nota donde no podía porque tenía una plenaria. Entonces, ahí es cuando se vio la incompatibilidad entre el consejo del liberante y el trabajo del docente. Es decir, ¿cuál priorizamos? Pedretti decía, priorizábamos pandemia porque necesitábamos la presencia, según lo que dice el propio Pedretti. Si les parece, ¿lo escuchamos? Dale, vamos a escuchar. Yo hace mucho tiempo, creo que el año pasado, hablé de que Jorgelina tiene doble moral y lo sigo sosteniendo más aún. ¿Por qué? Y te lo voy a explicar y yo no tengo nada que ver con que ella haya renunciado con el dictamen de municipio y comuna o lo que era municipio y comuna, regiones y ciudades. A ver, porque ella estuvo cuatro años dando clase y siendo concejal y asumió este mandato hace dos años siendo directora del Instituto Paul Harris y concejal. Todos le aprobaron el dictamen pensando que no había ninguna incompatibilidad. ¿Dónde salta la incompatibilidad? Ahí me voy a detener. Pero cuando empezamos a hacer la reunión de COVID, no armamos un comité de emergencia. Cada tantos días convocábamos a fuerzas intermedias, instituciones concejales, la diputada de Estefano, bomberos, comisarios, en fin, como para ver cómo avanzaba. Porque yo creía que el dinamismo no podía permitir un comité de crisis que se reunía una vez por semana. Yo tenía que tomar acciones todos los días. Cuando no había, cuando era la primera fase y segunda fase, los bolsones, la gente que no trabajaba, los jardineros, los bañiles, las domésticas. Ahora, en una reunión que yo convoco, ¿qué hace Jorgelina? Ella presenta una nota diciendo que no puede asistir porque tiene una reunión plenaria en el Paul Harris, un instituto donde da clase. Entonces ahí se manifiesta la incompatibilidad. ¿Vos te imaginás que yo en una institución no puedo ir porque estoy dando clase en el San José Obrero? Claro. Vos si sos funcionario, son las 24 horas. Lo otro puede ser un auxiliar, podés dar alguna hora de clase, podés trabajar, asesorar a una empresa. Pero ¿cómo no vas? Y encima lo escribís, lo manifestaste. Entonces creo que Jorgelina tiene que ser mucho más honesta de la imagen que ella vende y decir, yo presenté una escrita en mi consejo que no podía asistir porque tenía una plenaria. Y ahí empieza la manifestación de esa incompatibilidad. Que además no salió del bloque nuestro, salió de un periodista que presentó un escrito y que ese escrito fue a la comisión, al pleno, al pleno lo mandó a la comisión y la comisión que también lo votó ella fue a Municipio de Comuna y Municipio de Comuna pidió un dictamen en el interinde que ella tuvo sus primeros años. La provincia saca una ley que reglamenta las incompatibilidades, no me acuerdo el número, y ahí manifiesta que 30 horas de reloj son 45 horas cátedras. Bueno, ahí Mario, la explicación por parte de Pedretti, que en este caso, después de lo que fueron, en primer término, la renuncia de la concejal Alfonso y hablando y acusando también a maniobras incluso del propio Ministerio y acusando al predetismo de su renuncia, bueno, la respuesta que viene por parte del intendente ya saliente. Me rectifico, yo había dicho comisión que se formaba. No, Pedretti lo aclara bien, citaba a las fuerzas vivas que teóricamente tendrían que integrar ese comité de crisis que no se dio para, bueno, evaluar la situación COVID, por eso lo quería aclarar. Y le preguntamos también, Karina Juan, sobre el tema de lo que ha dado a conocer, que Daniel Escalante también charlaba con nosotros, la auditoría que está solicitando con la Universidad Nacional de Rosario, con Ciencias Económicas, para hacer un seguimiento de cómo ha sido la gestión. Pedretti en este aspecto dice que pone a disposición, incluso ya hay una transición donde los funcionarios de Escalante están intercambiando constantemente informaciones básicamente de Hacienda con los actuales, ¿no?, como para hacer esta transición. Pero esto decía Pedretti entonces anoche en relación a la auditoría que prepara Daniel Escalante. Le pedimos de participar de la auditoría, yo se lo dije el otro día, yo con Daniel me debo reunido cinco veces más o menos, lo llamé el domingo de la noche el de las elecciones, nos reunimos el martes posterior a las elecciones, nos reunimos el viernes pasado y el lunes donde él empezó a asistir con algunos de los que van a ser sus funcionarios a partir del 10 y en algún momento que estuvimos charlando solos, ahí mientras esperamos que llegue un funcionario de él y alguno de los míos me contó, yo creo que sí, le pedimos de participar, nosotros le vamos a dejar un montón de información con Escribano, toda junta, copilada, sobre todo la información sensible que es la de Hacienda, ¿no? La deuda que quedan, los proveedores, lo que hay por cobrar, toda la parte de ordenanza de contrataciones, la ordenanza tributaria, todo lo que por ahí es lo primero que van a ir a buscar para que, digamos, entienda cuál es el criterio porque no todos los municipios tienen la misma, pero sí me parece bien que la hagan. Bueno, ahí está entonces la parte de la auditoría. Claro, esto es parte de la transición también, ¿no? Que se está sucediendo de un intendente a otro, fueron 20 años. Claro, exactamente. Yo digo siempre que la auditoría es como que te marca un ring, ¿no? Cuando vos hablas de una auditoría en funciones públicas es como que hay un ring. Y ahora hay que ver qué pasan con los púgiles, ¿no? Cómo se va a desarrollar, ¿no? Si hay defensas, si hay estrategias, bueno, y qué es lo que puede ir arrojando, ¿no? Esa auditoría o esa investigación que, bueno, el pueblo obviamente tiene que saber cómo está la situación, ¿no? Seguramente con la asunción se van a dar los balances, el pasivo, el activo, bueno, en fin, todo lo que conocemos con un traspaso. Pero lo que yo quiero marcar, Carina, Juan, si me permiten ya como para redondear, una transición tranquila, por lo menos lo que uno lo ve desde lo periodístico. Lógico, está el propio folclore, ¿no? De una elección, quién perdió, quién ganó, bueno, todo lo que por ahí en lo urbano, por allí se corre. Pero digo, es una transición tranquila porque abrir la puerta en tan pocos días, pocos días, ¿no? Porque son 20 días después de la elección, abrir a una nueva, poner todo en orden, tratar de brindar toda la información realmente es una situación compleja, ¿no? Nada que ver cuando le tocó a Pedretti allá por el 2000, 2001, con Di Santo, que realmente la situación, Roldán era una ciudad minada, ¿no? Con todo lo que iba sucediendo. Yo quiero destacar eso, me parece que es una transición prolija y después, bueno, la justicia y la historia serán los encargados de ver lo que estaba bien y lo que estuvo mal, ¿no?